Bueno, buenas noches, gracias por acompañarnos en esta nueva reunión de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal de Chile. Tenemos un tema tremendamente interesante para conversar hoy día. Como ustedes saben, el percentil de crecimiento fetal es un parámetro que se relaciona inversamente con el próstico fetal, de tal manera que el crecimiento y la valoración del crecimiento de los fetos constituye un parámetro importantísimo para establecer pronósticos y de tal manera que mientras más bajos se presenten, peor suele ser el pronóstico. Y, por lo tanto, la evaluación del crecimiento fetal se constituye como una herramienta principal. Hoy día el tema es justamente relacionado con la construcción, la evaluación y la aplicación de las curvas de crecimiento fetal aplicada a nuestra población. Y para eso tenemos tres invitados fantásticos. A mi derecha el doctor Humberto Bacaro, uno de los pioneros, uno de los cursores en la construcción de las tablas de crecimiento fetal en Chile. Y a quien le voy a dejar la visión de presentar a nuestros invitados, a nuestros expositores principales. Humberto Bacaro. Gracias. Gracias, Jorge. Bueno, nos acompañan de el lejano sur, Rubeciendo Lagos, que él es Obtetra, jefe de la unidad ultrasonido filicoptétrico del Hospital de Tebuco, Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera y que lleva ya 30, un poquito más de 30 años dedicado a este tema. Tiene numerosas publicaciones, ha sido invitado también a varios encuentros con este tema en Chile y en el extranjero. Y a continuación, también escucharemos a Jaime Alarcón, neonatólogo, primero en el Hospital Salvador, donde yo tuve el agrado de conocerlo, y actualmente en el presidente Luis Tigné. Y Jorge trabajó en la curva de crecimiento del mensaje, pero publicó una curva propia en el año 2008 y después, junto con la doctora Pitaluga, en el 2010, una curva de crecimiento que ha sido ampliamente usada y validada en nuestro país. Les dejo con ustedes, porque le hemos apretado el tiempo, a el doctor Lucindo Alarcón. Buenas noches. Gracias por la invitación. Vamos a... La presentación la voy a dividir en dos partes, un pequeño power. ¿Sí? Ahí. Un pequeño power y luego una demostración de la aplicación propiamente vital. El objetivo de la aplicación es valorar el crecimiento vital. Para ello, obviamente, tenemos que conocer la edad gestacional, ¿ya? Y hoy día sabemos que en el ámbito obstétrico, la valoración de lo que se llama la restricción y el fantasma que buscamos, tiene otro gran apoyo, que es la valoración de la unidad petrobrasitaria a través de la funcometría 2. ¿Ya? La presentación en sí tiene cuatro puntos. Generalidades sobre el crecimiento muy breve, luego algo sobre la aplicación móvil, cómo efectuamos lo que es la biometría y también qué nos aporta para hacer la valoración de 2. R.C.I.U. como decían nuestros fantasmas. Tenemos esta coordenada, tenemos la posibilidad de determinar con bastante certeza la edad gestacional frecuentemente con la ecografía, luego con la biometría y más muy espeso. Con ello, seguimos el esquema de valorar según percentiles, tenemos ahí 10 y 90, lo clásico, y el percentil 3, que es importante porque nos ayuda en la clasificación de una mayor severidad en el crecimiento. El P, pequeño para la edad gestacional, se divide en el R y severo, sabemos según si es T sobre o bajo percentil 3. Siguiendo el camino, el P, severo pasa a ser considerado extremadamente pequeño y es, entra al protocolo de restricción de crecimiento per se. Ahora, en los 9, viene la aplicación de la justicia DOPE, tenemos la instancia de que es alterado el DOPE, en consecuencia pasa a ser un R.C.I.U., un protocolo de R.C.I.U. Si está normal, quedamos como P constitucional. Así trabajamos hasta probablemente 10, 15 años atrás, pero la escuela de Barcelona, con el doctor Tratacón para la cabeza, nos empezó a golpear la cabeza de que había más cosas que ver y apareció el concepto del famoso retardo tardío que tiene su característica. Pero aún vienen más fantasmas ya y ello es el caso este del niño que disminuyó su potencial, pero no alcanzó a ser P, sería el R.C.I.U.P. ¿Cómo encontrar ese efecto? La verdad es que es siendo un problema de la prueba. Tal vez las curvas nuevas, que es otra modalidad que viene, las curvas categorizadas o customizadas, donde de alguna manera consiguieron distintas variables materno-fetales adicionales a los que es peso de gestacional, como ser el sexo, el recién nacido, la variedad materna, talla materna, estado nutricional de la madre, la edad de la madre y la etnia nos permita, como se llama, valorar mejor esto. Yo tengo dos módulos que voy a mostrar ahora y un segundo que analiza en la otra parte que probablemente esperamos pasar por aquí hablando de él. Saquemos este fantasma y nos vamos a enviar con ese esquema. Aquí me adelanto un poco a lo que a lo que viene en la segunda presentación y comparo la tabla que usamos los sospechos ecografistas, que está en todos los ecógrafos del mundo, la dejamos, ¿ya? Y vean que es calcada a la neonatal de, a la computadora, como la conocemos por Xochitl, por Xochitl en la pediatría. ¿Ya? Un feto bajo, percentil 10, simplemente con doble, va a ser constitucional hoy día, siempre y cuando, de acuerdo al criterio anterior, sobre percentil 3, en grados cocientes en la relación de lo presentario adecuado, mayor de 1 según la presentación antigua y doble que tiene el normal. Lo que buscamos nosotros es, además de que el feto salga vivo y sano, pesquisar ese coxiatardía que nos obliga a veces a curarnos en el parque. Sabemos que el RCDU tardío tiene una lenta progresión, no es tan bancado como el precoz, a nivel de lo que es una cometería. La umbilical no siempre está alterada, también la cerebro media y quien más se altera es el posible cerebro placental. Y esto tiene riesgos, como ven ahí, seis veces más de cesárea de urgencia, dificultad respiratoria, acidosis metabólica y riesgos más futuros en cuanto al neurodesarrollo. Es para aplicar lo del porcentaje que baja un 30% y recién la onda se nos hace normal. Respecto a la generalidad de las aplicaciones, que es lo que está en el tema, esta aplicación es descargable en la web, gratis, tanto para la disponibilidad para las plataformas con plataforma Android e iOS. Android anda más rápido que iOS porque nos exige la empresa más detalles y pruebas para poder estar en llegar a la aplicación, pero así funciona. Tenemos nosotros el esquema ecográfico habitual, ya, donde abrimos la pantalla, el teclado quiero decir, digitamos, identificamos a la paciente, colocamos la estrella de última regla y una vez realizado el examen nos va a presentilar nuestras medidas, ya. ¿Qué ventajas tendría entonces, si eso parece correcto y es bueno hacerlo así, hacerlo bien, la aplicación fundamentalmente de bondad y llamémosla así. Permite evaluación de los datos para aquellas distintas a la actual, que yo tengo que, no me voy a demorar en esto, pero es una característica importante. Lo otro, también, de orden práctico, que permite corregir automáticamente la edad gestacional, donde ella se determinó frecuentemente, especialmente, y no necesita uno buscar hacer cálculos externos. Y tercer tabú, lo más importante, es que utiliza las gráficas de Woffler, interina, de la escuela de la TACO, que parte de las 11. Nosotros, la mayoría, sino todos los descobres, tienen tabú desde las 20 semanas. Entonces, para valorar aquella documentación 11-14, no estamos valiendo de valores absolutos. Acá tenemos la posibilidad de percentilar. Y estas gráficas son exportables, ya le repartían mucho, a través de teléfono móvil, vía wifi, o impresora, o bien, vía WhatsApp. Entrega 8 reportes a la escuta de los que no han visto a la fecha, y los vamos a mostrar cuáles son. Rápido, nosotros obtenemos la ecografía de datos. Eso, el ecógrafo, en este caso la aplicación también, la transforma en información, a través de pesos, percentiles. ¿Y qué hacemos con eso? Obviamente, como toda medicina en la vida, depende de un juicio clínico del operador. Y por eso es importante esta forma de ordenar la evaluación. La idea es proporcionar un recurso de normótico práctico y sencillo, portable, que facilite la evaluación tanto de la biometría como de la fotometría doppler, yo diría, habitual y básica que usamos en perinatología. Hoy día sabemos que hay más sitios que se tiene que escanear para tener una mejor definición del estado del niño, pero con eso de ahí estamos obviamente bien en lo básico. La primera cualidad de esto es lo de realizar un examen en fecha distinta a la actual. Si es la, me da por defecto la que estamos y si no, voy y cambio y puedo ya sea irme al pasado o al futuro. En general, como hacía, orientamos a tres aspectos. Lo que es edad gestacional, voy a poner un poquito para acá, edad gestacional, donde básicamente determinar la edad gestacional y aquí le gran ayuda la longitud embrionaria máxima, idealmente bajo las dos. Cuando estamos en la antropometría, obviamente la estrella está dada por la determinación del peso, tenemos la tabla de calma acá, con su percentil de 10-3, y cuando estamos en la tercera opción que es valorar el topler, está obviamente la uterina, pero la umbilical, la cerebro en media, ella sacamos un pociente cerebro pacientario, que es de gran ayuda. Vamos a verlo más adelante. La aplicación carece, porque no ha estado en el objetivo, de lo que es asuntos de malformación, ya sea talizaje de Cumeche-Mesche y diagnóstico segundo Cumeche. Se recomienda obviamente a hacer una ecografía, hacer una evaluación psicológica adecuada, y para eso asignirse a la recomendación de vigente en el país que esté. Para Chile, las normas del MIRSAL del 2015 son bien completas y obviamente fueron extraídas, pero yo en gran medida, de lo que es la guía del MIRSOM. Así que ahí está lo que debería hacer de morfología psicológica. La aplicación, como decía, tiene 8, 8 salidas, 5 informes y 3 gráficas. En este MIRSAL tenemos la opción de ver SAC o LCN, ya como un referencial este, y después, el arte nacional tardía si fuera el caso, crecimiento y doble. Esto debería ser el conocimiento de la destreza básica que debería tener cualquier ginecotecha que realiza ecografía techa. Y esperamos que la aplicación ayude a sistematizar ese estudio. Esta es la evaluación, vamos rápido, de SAC o gestacional, donde obviamente no vamos a corregir edad, porque el SACO es solo un referencial. En cambio, si estoy ya con el embrión, para el caso de alguien que me dio extremadamente distinto, hago, tengo la posibilidad de hacer la corrección y el punto que se va al centro y cambia la fecha esperada de parto y la fecha operacional. Si me enfrento por primera vez con el embarazo más grande, también voy a poder hacer esto. Para lo cual, aquí mismo, hace unos días que me dio la respuesta física y él me sufrido sacar como variable para estacionar el abdomen. Así que calculamos todo, incluimos cerebelo, cerebelo, cúmero, címenle, las dos. Aquí está el reporte en gráfica que se puede obtener cuando uno está calculando edad situacional. Ahora ya entramos en materia y problemática que es el crecimiento del tejido, el reporte que haría el sistema sobre crecimiento, donde obviamente la estrella, como decía aquí, y por la puerta de entrada del estudio, es la estimulación de peso. También entrega este reporte sobre la gráfica de peso. Ya tenemos el peso. Yo seguí pegado desde antaño a considerar en la biometría en la proporcionalidad fetal. Ahí tenemos la relación con el abdomen. El abdomen, como me había indicado, que en el ámbito europeo se utiliza mucho también como criterio de crecimiento. Y el líquido hormiódico, en este caso, como medición única. Pero la aplicación puede hacer tanto la medición única como el índice de 440. Acá tenemos el toprio, ya, también básico. Tenemos la uterina, izquierda, derecha, promedio, y luego de la umbilical y cerebral media sacamos el cociente cerebro-racital. Y esto yo diría que es, y debería ser básico, ya, el gráfico respectivo sobre uterina, umbilical, cerebral media y cociente cerebro-racital. Bueno, del envío mediría es que es lo que hace el sistema. Veamos un ejemplo aquí. En esta fecha de primero de enero, fue hecho en el análisis 12 de marzo, para el ejemplo, el envío medía 10 semanas. O sea, era de 10 semanas de una orrea. Se esperaba medir a 30, pero medió solo 22, lo deja acá abajo. Entonces, ¿qué pasa? Hay siete días de diferencia, me dice el sistema, y las semanas reales serían nueve. Ajusto, sí, ajusto, y me cambia, y tengo una full de, a primero de enero, cambia a rollo de enero. Eso lo hace automáticamente el sistema, el sistema no se evita hasta mejores de día con esto. Ya si estamos más avanzado, tomando el cráneo, la roma, el inferno, vamos, en el caso del peso, vamos a estimar el peso. ¿Cómo lo hace el sistema? Estas son las gráficas que les mostré, y pasamos a peso, usando la tabla de Jardo, aquí tenemos fórmula de Jardo para estimar peso, gráfica de Jardo para categorizarlo, si está biología arreglada, y tabla de Jardo para categorizar los pesos. Yo no puedo bajarlo, pero parece que me hubiese tirado mucho. Con esto, tenemos aquí, insisto, lo que es el pequeño leve y el pequeño severo. Por último, la valoración de flujometría doble, ya dije, conseguiremos esto como básico, tenemos que, y sería la tercera, cualidad de la aplicación, doble, interina izquierda, derecha, izquierda, el promedio, y el promedio, lo va a presentir a la cara, ya, pero ustedes de las once para ello. Más adelante, ya entramos al feto, tengo la umbilical, la habla de compromiso funcional presentario, el promedio, está casi que cae, el percentil 95. La cerebral media también casi cae, el percentil 5. Uno, si es papista, diría, pero todavía están normales, porque están dentro del rango, que se escapa del rango. Pero si vemos el consiente cerebro presentario de la división de las dos, para este caso, el criterio antiguo, mayor a uno, menor a uno, ya, después va allá, publicó unas tablas en que considera presentir 2,5, la cual el español en realidad está exigiendo presentir 5, más o menos, y en este caso, ya nos queda normal, está sobre uno, está normal, si cruzamos y presentir. Si nos encontramos en un prematuro y tenemos la necesidad de usar gustos, también tenemos esta tabla, y aquí vean ustedes, se profundizó la onda A, y ya estamos fuera de rango, y ese es un criterio de comisión de gravedad. Por último, el microamniótico, como les decía yo, la medida única, la medida de 4 cuadras. Bueno, y con el deseo que la aplicación permita evaluar mejor y compartir la información de manera rápida en el examen psicográfico, sería mi deseo que esta presentación lo quede en la más tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nosotros, tiempo está para hacer una comunicación con la aplicación. ¿Con la aplicación? Sí. Ya, gracias. ¿Dónde está la gente que conecta? En su casa. Gracias. 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 Al siglo pasado, recién el primer que mencionó que los niños sabían que pasarlos y medirlos cuando nacieron, era el famoso Pierre Fulano, el comienzo del siglo, y diferenció los niños en grandes y pequeños, escribió el primer libro que tuvo relación con los prematuros y él experimentó la rutina, que fue ampliamente difundida en Europa a comienzos del siglo pasado pero los niños se difundían como grandes, pequeños, y no más que eso más adelante se evolucionó el asunto de la clasificación de los recién nacidos con los prematuros si ya tenían 7 o 8 meses, o si eran menores de 2.500 gramos pero la verdad es que la introducción de los pesos y hacer una rutina tuvo que ver con la mejoría en la soberanía de los recién nacidos y empezaron a deteriorar muchos prematuros, muchos niños de bajo peso y empezaron a crearse tablas en que se ahorraba el promedio de su peso y no el peso las primeras curvas son solamente de un promedio de peso relativo pero recién en el año 61, a raíz de que estaban recibiendo 2 expediciones del premio la OMS renomendó el diseño de forma de crecimiento en cada uno de los centros periodontológicos con el objeto de representar las características particulares de cada población se desarrollaron más de 100 tablas de poblaciones seleccionadas y de uso local que los principales pacientes tenían y de verdad que entonces aún no había un orden y todos se contaban con la mejor curva que aparecía en el momento el año 63, Puschenko, hizo una tabla que fue de población seleccionada entre 24 y 42 semanas, que tenía en Denver colgados en el momento en que nosotros tenía fama de hacer curvas y la verdad que era de una población pequeña y solamente tenía información de las 26 semanas que no se contaba pero es que tenían niños y que era una tabla de 25.800 la población sin embargo Puschenko se utiliza de ello todavía sigue siendo un patrón de crecimiento en Estados Unidos acá fue por muchos años también y la curva de comunicación en una estadística expuesta de servicios médicos norteamericanos dice que en Estados Unidos todavía lo utilizan el más de 25% de los unos a todos y la segunda tabla del uso, la tabla que aparece ahí como Puschenko en Estados Unidos, por ejemplo, con 40.000 recién nacidos y de la primera población no seleccionada bueno, la historia sigue con la embatagia de Puschenko que clasificamos para el francés nacido y que también ya en la situación que todavía manejamos, ¿no es cierto? que los niños como niños de término, pre término y post término y como pequeños a la edad estacional, adecuados para la edad estacional o grandes para la edad estacional y ahora es el ordenador que se usa y está interesado en el año 70, la Puschenko, que lo menciono porque a lo mejor para ustedes no es una cosa muy popular pero esa tabla fue actualizada ahora como una tabla que se llama Fenton que utilizando población muy grande hizo un desarrollo estadístico que en esta tabla realmente muestra la tabla más popular que en Estados Unidos y esa es la tabla de Fenton en el año 84, cuando emitió publicación fue aumentando la población de las autoras jueces y en Chile hizo una evaluación específicamente superiéndose a la recién nacida del chileno mediante un registro metodológico con población seleccionada caracterizando a un impulso de la edad estacional el sexo, la variedad, la tabla materna una serie de otras informaciones que trataban ajustaban a la variedad a otras cosas que podían incluir en el crecimiento y en el año 96 y 90 también tras tanto su mena había un gran desarrollo de la ecografía y la evaluación de la estimación de los pesos fetales en base a la ecografía empezó a tener también un plan de desarrollo en el año 90 Jardo, que utiliza la prueba ecográfica que tiene que ser más difundida y utilizada internacionalmente y la cual viene incorporada en la mayoría del tipo ecográfico que tenía 300 mediciones para cada acción y el doctor Bacaro y el doctor Bacaro hizo una gran capacidad en Chile ecografía y resultando comparables a la Bacaro con 50 a más puntos de evaluación por cada acción en 1995 la OMS volvió a hacer una observación definió los criterios para que una curva de referencia sea considerada como estándar buscando el estándar que le pudiera dar una circunstancia para la persona propone la curva vocacional de Williams como estándar esta curva es una curva poblacional hecha el año el año 1982 con 2 millones de y 2.200 y 8.000 que se llaman cimientos sin exclusión porque estos datos los toman de los servicios de como hace Moines no es no es DEIS DEIS ah el departamento está ahí el departamento está ahí de la Universidad entonces no tiene ninguna sección exclusión la doctora Vidaluga en Chile hizo esta curva de crecimiento para prematuro entre 23 a 26 semanas también con el torneño seleccionados lo publicó en la revista de la criatividad del año 2002 tal es en la 2003 Fenton actualiza la curva que les mencionaba de Babson y Venta que era básicamente utilizada en Estados Unidos en base a una información hecha con un meta-análisis importaron que eran de 5 fuentes internacionales muy variadas claramente que era una curva canadiense que había también una muestra de cerca de 2 millones Australia que era la curva de Suecia que se utilizaron también para los primeros cefálicos en Italia estaban buscando mayor información en el parque antropométrica antropométrica y en Estados Unidos utilizaron las tablas del CDC así que es el el centro de lo equivalente a nuestro el físico como el de salud como el de salud como el panza que es una curva poblacional que va de los niños hasta los 5 años y en la que llegaron recién nacidos hasta menores de mayores de más de 1500 gramos esa población hicieron un montaje estadístico la verdad no ocultaban las poblaciones en sus manos sino que vieron hicieron un montaje clásico que coincidía con las curvas de Benzo Benzo ya les explicaba que tenían solamente 40.000 eso era una muestra por lo poblacional pero pequeña y estas como cruzaban hicieron una imagen y esa es una curva estadística por cierto equivale a los pocos poblacionales y de ello ellos se comparan con los pocos poblacionales que tienen 22 millones y son semejantes el doctor González hace una curva poblacional ¿no cierto? también el doctor de hoy se llegó más y más pensado siguiendo la recomendación de la información del Instituto Nacional de Estadística por una muestra de 2 millones de habitantes de nacidos la evaluación informática de la ciudad nacido muestra el 2008 y el 2010 hubo un compromiso de etapa porque el 2010 se pasó a a la a la solicitud de la sociedad la rara de neonatología que incluyera la curva de la la curva y la ruga porque la tabla era similar el 2005 y el 2015 digamos que recién acaba la actualidad existe el proyecto del consorcio internacional de crecimiento fetal y neonatal para el siglo XXI el proyecto integrado XXI que busca definir de manera prospectiva el crecimiento fetal este es una un proyecto millonario no sé cómo o sea tiene la el apoyo económico de VK y señora lo que comanda la la universidad de oxford es un estudio multicéntrico multietnico basado en la población de 8 sitios urbanos que son en Brasil y uno en la península de Arabia y Italia estaba ahí en Brasil en Sudamérica Estados Unidos en Seattle y en India y 8 8 puntos o sea muy muy convencional y esas curvas están publicándose desde el 2015 como directo estándar entonces la idea es explicar qué hicimos con estas curvas la donde surgieron el 2008 que es la primera comunicación el 2010 como recomendación de Bababa y la información conjunta la el objetivo diseñar curvas antropométricas para que se han nacido entre 24 y 40 de semana en base a la regulación en el servicio de la biología nosotros tenemos una fuente de datos tenemos una base de datos que tenemos un desarrollo de más de 25 años y y todavía estamos funcionando donde podría agregar 10 años más si quisiera esas son las dos publicaciones y cómo se hizo se analizó la población en 148.000 instantes que se han nacido se recorrió la información en base de datos de TimeMaker se recorrió los datos en Excel y fueron realizadas en esa masquilla se recorrió antecedentes auténticos en la FUT o en la FU en la FU en la FU con la Estadera y lacomings la edad gestacional coincidente, se exigió la edad gestacional coincidente entre la atleticia y la pediatría y se clasificó la aprobación por la edad gestacional, sexo en las tablas de peso, edad gestacional y cocaína, etc. Se calcularon los promedios a la edad gestacional de la instrucción correspondiente de 10, 50, 90, y más generalmente. Se ajustó la información a los normas de inversión. Se evaluó el significado predítico. Ustedes estudien a la diferencia de los promedios de peso por sexo, respecto del promedio general. Se compararon muchos resultados con la información publicada disponible en el tablas de uso habitual mediante el uso de la prueba de peso en medio de peso. que son rares de perimetros en alto. Y las diferencias de los ocho tienen 10, 50 y 90, utilizando la técnica de demostrariedad. Esta es la población que seleccionamos. la institución se acaba la boca es cierto es para bueno, de la total acumulación, sí, incluimos finalmente los 79.746 en el primer en el primer expediente y me interesa que observen la incursión prácticamente en los prematuros como grupo general tuvimos que destruir 65 casi 66% de los recenarios porque por morbilidad materna por dar un completo por la dificultad de encontrar un niño que sea una gestación normal sin morbilidad materna en los prematuros es muy difícil por lo tanto el N él fue complicado de encontrar y en el caso de mencionación de término también tuvimos un porcentaje muy importante que tuvimos que excluir por causas de razón materna que datos la verdad que prácticamente tenemos no sé o sea que está por ciento tiene todo tiene todos tienen la regla todos tienen la antoconductría completa se incluyen en las partes de emergencia en la diabetes en el espacio en la residencia con la diabetes en el área o datos incompletos y la ruptura mineral que tiene más de 24 horas todos esos mismos fueron reconocidos y entonces en la segunda etapa los datos que fueron aportados por acá la doctora Tita Luga participa con con 1891 recién han sido prematuros y con información de la talla ella no publicó la talla pero la verdad que la tenía y así que me pasó toda la información el total de la muestra final fue de 91.000 ahí está el total de las información en el detalle y el primer sesfálico con el que construimos las curvas estas curvas la verdad es que se publicaron con una tabla única pero existe la información por sexo que no está publicada ahí está la información en la en tabla que es la que se publica ahí está la bibliografía es el gráfico del perimetro cefálico y la talla de la edad eso ya es conocido y aquí está las relaciones que no está publicada tampoco es la talla el perimetro cefálico en armonía con la talla donde nosotros conversábamos ahí está la tabla y esta es importante porque y aquí está el perimetro cefálico con la talla y la intención de estándar esa es la tabla final del perimetro cefálico y las relaciones con la talla es lo que está publicado porque la gran información hasta el 2016 está actualizado y con eso nos permite tener la armonía del perimetro cefálico para la talla como en este rato a raíz del problema de la virucica y el interés está todo atento al asunto del perimetro cefálico de la natal así que por eso hemos logrado una fila formación más completa entonces para comparar es importante revisar de nuevo y separar las tablas en tablas que son con población seleccionada como en las tablas pediátricas los chengos jueces o las tablas de Artón y Planú o curvas necográficas como las de Carlos y Vaccaro que son las tablas que son las de la que son la evolución normal las curvas relacionarias que tienen un objetivo democrático están ahí en la introducción a la evolución diferente como explicaba William la recomendación OMS la tabla de Silicil se incluye los menores de 500 gramos y la tabla de Gonzalo y listas son cobraciones que son ecográficas parte y que se hace el montaje con las mediciones de niños y que son algunos siguientes con algunas cobraciones seleccionadas y el proyecto integrado 21 que en realidad es con muchos recursos con un protocolo muy perfecto se hace el control perinatal que hicieron en población de clase media a pesar de estar en África y China son de clase media buena situación de salud ambiental y crean protocolos de seguimiento desde el inicio del control del brazo es un seguimiento que es longitudinal y con un apoyo estremendo el equipamiento el pedicógrafo más de 300 pesos participan en el proyecto equipos para pesas de guau están escandalizadas hay un uso de capacitación para estar medidos mismos están en internet se pueden ver si uno puede revisar cursos de capacitación para participar en el proyecto bueno esto lo voy a hacer lo voy a tratar lo voy a hacer mucho artístico porque la idea es para mostrar el tamaño de la curva el B que manejaban y aquí está la curva de la doctora Luchenko y aquí es una curva que a pesar de que no la estamos comparando ni la estamos usando en Estados Unidos tuvo mucho la tabla de Denver que tenía una población también 732 niños pero tiene el valor de que tiene niños desde las 13 semanas porque es un lugar donde estaba permitido el aborto así que los niños que le adoptaban los pesaban no los medían pero fue la tabla de la curva y se utilizó como centro de referencia porque ahí tiene niños menores de 24 o de 23 años que eran muy pesados esa es la única tabla que tiene niños con abortos pero llegó a ser muy popular en Estados Unidos la tabla de la doctora juez que tiene dos etapas también lo publicó y va a tener 12.000 niños tiene una gran dificultad para tener también niños prematuros de tal manera que por eso está ahí pintado un buen rojito porque la curva más allá de las 36 semanas hacia atrás en realidad fue una proyección estadística porque no tenía población suficiente para construir una curva de persistir con 8 niños 6 niños menores esa es la curva de la doctora Ticalura que solamente prematuros en vista de que se estaba transformando en una necesidad tenían tablas de prematuros porque no había ninguna tabla útil y la curva nuestra es la primera que dice Salvador pero es la curva la primera curva de los suficientes y eso es nuestro remedito porque esas son a la fuerza de la boca finalmente este es solamente el percentil 10 pero da lo mismo es más que nada que debemos ver los E y más que nada es lo que ustedes deciden aquí está la curva geográfica de Hadlock que no es la curva y ahí ya tenemos la tabla oracional del doctor González y solamente vamos a compararlo con el doctor González acá pero es similar a la tabla de Winos o la tabla de Crález las tabla por nacionales que tienen muestra de 2 millones aproximadamente de la 7 cada hora aquí está desgraciadamente Jato y también la doctora Bucheco por ejemplo publicaron solamente el percentiles y no tienen el promedio ni la dimensión de Estado entonces nos crean un problema para poder relacionarla o compararnos con el promedio pero aquí nos comparamos con el percentil 50 de toda la mayoría de la tabla la tabla roja es la tabla nuestra en el alcón y aquí está con el montaje con la doctora Pitaluga esto fue antes de que hiciéramos una sola tabla la doctora Pitaluga está prácticamente al lado está con en rayitas en puntitos y es prácticamente montada ¿cierto? lo interesante es que la mayoría de las si no todas las tablas de población seleccionada prácticamente el percentil 50 así como el promedio prácticamente es igual y el problema está creado finalmente por la dispersión de las tablas que crean diferencias la tabla es verde es la tabla de la doctora que dice el percentil 50 ya ahí un poco por debajo de la tabla la diferencia es que son importantes en la dispersión la intensidad esa es la Pitaluga con la curva de la punta inicial y con la en otras cosas que la unieramos esa es la tabla de González en el percentil 90 y percentil 10 y el montaje con la tabla a la punta que luego la montada el doctor así en el sector vemos que se produce hay una una gran diferencia entre el percentil y el percentil y en ese débil se ha demostrado que hay morbilidad incluso mortalidad asociada a esa diferencia y hay otra otra pequeña área allá en la ciudad en el 26 de 30 y por semana que en el 60 y 90 es que no se ha estudiado esa se la copia el doctor por decir la doctor por en algún momento el acento ahí está la relación toda la curva dejando una curva a mensaje de la curva González para ver la diferencia del percentil y bien que se alejaba y donde se demuestra además que hay patología social este es el percentil y bien igual vemos que está prácticamente lo hicieron la curva ecográfica dejando y que la curva de alta luna está en el extremo de la tabla también se tiene perfecta bien pues la verdad es que se aleja un poco del percentil 10 y se deforma un poquito y eso tiene que ver con la extensión de la información que fue en una preyección estadística más allá de 16 semanas por lo tanto es ahí donde se produce una deformación por la extensión de la bien estadística ahí está de nuevo el percentil 10 de cápter con González y la se ve la semenaza de todas las tablas de 10 aquí está la cosa como estadística que hicimos para calcular la incidencia el primero ese coeficiente de variación que está al lado aquí está el promedio la división estándar ese coeficiente de variación se refiere al porcentaje que significa la división estándar y el porcentaje en el promedio eso es el coeficiente de variación ese coeficiente de variación es enorme se supone que más allá del 25% uno empieza a dudar que se refiere a una curva normal y acá elevó para el 7,8% en el caso de 24 semanas eso resulta muy significativo y ahí está la significación estadística de la información que es la prueba T que se dice que hay diferencia con González pero por supuesto no hay con después que es ya dije que la regulación estándar no tienen el punto medio ni comunicando las direcciones para poder hacer las comparaciones de que vamos a resaltar esto para son otras pruebas esta es una forma muy interesante de mostrar la distribución en percentiles extremos que es el percentil 90 y aquí vemos que la curva las que están en rojo gradito a la derecha corresponden a la curva de Adafone y la curva de Hattler que prácticamente son iguales los dos y la que se desplazada con una diferencia de como 309 gramos entre la curva de Hattler comparada con la curva de Caldo con la curva de González Caldo con 700 gramos porque es excesivo aquí aquí está lo que está visto en los 32 pero uno puede hacer a todas las edades para hacer la forma grata este es un montaje de los percentiles una de la curva de percentiles con una curva normal para ver donde coincide la información donde está el percentil percentil 10 en una tabla de variaciones estándar en 1.2 eso significa que esa es por z del percentil 10 en una curva armónica el percentil 90 está en 1.2 en variaciones estándar y el percentil el 3 el gasto de 10 o de dos posibilidades están en 1.7 que es el estándar es el percentil 10 de toda la tabla ahí abajo está el promedio de 2 de 2 y el percentil 3 que está en la tabla lateral muestra que está en 1.7 1.8 de 20 pero aproximada y que sea para tener en mente siempre donde está el percentil del mismo el equivalente del percentil 10 1.2 entre 1.7 pero esa es la tabla nuestra porque la tabla no es armónica el percentil primero no coincide con el percentil es fácil porque tiene un montón de otras poblaciones acumuladas en una población que como no está seleccionada hay movilidad hay más formaciones hay toda la población cumple ese puede salir un error realizando esto esto es esto ya después de nuestra publicación la tabla de Fenton apareció después o simultáneamente más o menos es un montaje que es una época poblacional pero pasa más o menos lo mismo que nosotros que pasó en el punto poblacional de Gonzales y la forma de Williams pasó y la curva parece muy similar ahora parece simétrica y parece armónica porque fue un montaje de cinco curvas internacionales y donde pareció que realizaba mejor y allá funcionaría hacer la parte alta la maneja con el CDC que consideró que el entusiasmo ha sido desde las 40 semanas seguía el crecimiento de las tablas de los tratos menores por tanto fueron acomodados estadísticamente y esto es por las curvas de Inferco que ya empezó a publicarse y que tiene un comportamiento parecido a las curvas internacionales la curva lo que está en azulito es intermitente es la recomendación como curva y lo están publicando como curva estándar el crecimiento del prematuro y eso está entre las y las 23 semanas ya cortan el sistema porque lo están haciendo por segmentos esa es la del prematuro y ahora se hace de los niños mayores la verdad es que el 33 tiene hasta el 33 no un día o dos días más días pero tiene un comportamiento parecido y un pequeño desfase de la curva respecto al ocupamiento finalmente uno no sabe cuál es la curva ideal y si esto realmente va hace finalmente que están haciendo un trabajo con muchos recursos que finalmente no vamos a poder un estandar nuevo y una nueva recomendación de la ONS dentro del web esto es porque nosotros también hicimos una aplicación y esta edición está en online es muy fácil que bajar está en Android para Apple y y ustedes que el bonito dice formas de crecimiento de natal ven en la segunda en la segunda en la segunda en la una calculadora de la simple y ahí se elige el sexo la habitacional y los datos al introducir información entrega un mensaje en lenguaje sencillo de adecuado grande o pequeño y el valor en el Zscore y el valor en el percentil en qué parte de la tabla está y para distribuir la posibilidad también ha sido un tutorial paciente que tiene la fecha de última regla o la fecha de la regla operativa y puede meter varios registros y acumular y comprimiendo una curva y puede acumular pacientes puede hacer el gráfico del peso de la talla y del criterio cefálico así y ahí está el es el gráfico como podría ver aquí yo puse una serie de puntos que corresponden al persistir 10 de fenbo o sea recién entró a hacer la comparación de la tabla fenbo con la tabla nuestra y que se produce la misma visión que vivimos con las pocas poblacionales y eso gracias gracias mientras produciendo le va a su la segunda parte de su presentación y quisiera hacerle una pregunta a los expositores vamos a una serie de curvas preguntarle no que curva usar sino que curva no se debe usar en la opinión de ustedes en nuestro país y por nuestra población mira yo creo que la curva geográfica tiene un montaje perfecto nosotros y que deben usarse hasta tal vez 16 semanas como la referencia así como nosotros están haciendo montaje digamos en producción nosotros podríamos hacer una entender la edad ocasional por las tablas geográficas hasta las 26 y 17 semanas perfecto y después en la pediatra se nació en la parte alta de la curva digamos 40 semanas 41 42 porque se produce en realidad una deformidad que tiene que ver con la cosa estadística que se produce una polinomia de tercer orden y se produce esa pregunta en la parte baja y eso realmente probablemente llegara un pequeño error que se podría corregir si uno realmente asume un gran trabajo hipográfico las primeras semanas de la de la 16 y pues siguen los problemas pero el punto es que la determinación del peso del objeto el único objetivo lógico que tiene es seleccionar población de mayor riesgo la verdad que las alteraciones del peso que están bajo las 24 semanas las alteraciones severas en general tienen un pronóstico muy malo y no es mucho lo que se puede hacer aún el problema es el no seleccionar adecuadamente la población de riesgo cuando si se puede manejar y tomar decisiones obstétricas entre las 26 y las 36 semanas en ese sentido mi pregunta va bien dirigida en forma bien directa que no se debe usar bueno la curva poblacional y no ninguna curva que tiene porque no es toda la curva de la población lo más salida posible es exigente y nosotros fuimos para seleccionar pacientes hijos de situaciones normales ustedes pueden tener situaciones normales y tienen un error en el caso de estimación de peso bastante pequeño que no hicieron 10% y menos ¿cierto? no se si los prematuros tienen el mismo éxito que la industria en la ciudad pero como la gracia distinta las medidas son distintas pero no se cual el error es bastante pequeño la segunda pregunta ustedes que están en forma sistemática estudiando en forma periódica ¿han notado algún cambio en los perfiles de crecimiento de los fetos en los últimos treinta años con la variación de las condiciones nutricionales de la población así como uno ve la talla en los adultos que ha cambiado de forma significativa ¿ha pasado eso en completo? no sé yo no creo que no creo que nunca pero no he hecho esa revisión ¿no? a ver si hay un cambio en la misma curva de mi o hace cinco años o alrededor lo que hablario es para nosotros no es tan difícil manejarse con la base de datos porque rápidamente una de tus preguntas es ¿podría sacar la información? por eso ahora yo puedo usar mi tabla y en forma retrógrana puedo ver la la sabidia y si yo lo veis escrito con esta misma tabla ¿cómo es la distribuida la producción? porque yo ayer por ejemplo hice un ejercicio de así media hora y ¿cuánto? de la población total haciendo una pregunta y si sea que tengo ahí en un en un archivo histórico ¿cómo se distribuía la población en estos 16 años? y perfectamente el 10% menor de la población que ya estaba en un tratado de la 10% de la sobre el el 90 o sea tiene una decisión perfecta normal sobre una población de 180 mil niños y también podría ser lo mismo si desde el año 2000 hasta el 2005 si hay alguna diferencia entre 2010 y 2015 dos misterios un año y ver si ha habido que los niños están creciendo o en distintas están viviendo la misma barra podría hacerlo si parece interesante lo puedo hacer pero en este rato la población permite realmente jugar en hacer es extraordinario yo lo evalúo para tratar la de ello las tengo simultáneamente estoy viviendo como juez pero podría hacerlo con tres o cuatro tablas simultáneamente gracias alguien bien alguno lo hace es la misma línea que estabas diciendo Jaime da impresión de que los hábitos alimentarios de la población ha cambiado y al mismo tiempo se está introduciendo una variante que la es de nueva tenemos 20% nosotros de cuartos de señoras de Haití que introduce significativamente un cambio en los niños y por lo tanto estas tablas deben ser muy dinámicas o sea probablemente ir haciendo corrimiento de los datos o autorización de los datos cada cinco años y efectivamente probablemente los datos van a cambiar y yo creo que significativamente porque las migraciones que tenemos y los datos son en el norte de santiago 20% de los partos son de este año así es que creo que es importante tener ese dato de la vida tenemos a peñar lejos más de mollas porque somos un cubano perián así y no sé por qué así y no no aquí estamos parece que la contaminación de Temuco ha afectado rubeciendo porque nos voy a conectar a esto se fueron los muchachos y no nos dejaron las conexiones pero la línea fue a hacer una averiguación a lo mejor logramos algo me sumo al al a los comentarios sí la verdad es que nosotros hemos visto allá cómo han ido subiendo los pesos en el paso del tiempo y y obviamente que las curvas cada vez tienen que irse realescuando yo quería haber aprovechado de mostrar un modelo salió un rato y nos dé completo lo que presentó el doctor la pero nosotros tenemos un modelo que también lo tengo acá donde obviamente si cambian las características de la mujer eso se en los extremos se diferencia hasta 500 gramos y las tablas que teníamos 30 años atrás para nada no sirve nada respecto a lo que se decía de la nueva integrante covalucional de Santiago hace como unos 15 años atrás yo fui al hospital Ramón Sardá de Buenos Aires que queda como que en las afueras en el método de los dos Carlos Garanti y bueno algo así como segunda vez que hay yo Argentina a Buenos Aires uno se imagina las argentinas rubias altas cadelúas y resulta que me encuentro con morenitas bajitas y se me dice mira estamos en la marginalidad de Buenos Aires aquí un 30% de los partos son de gente que viene de Paraguay Bolivia y Perú y obviamente el promedio de riesgo de esa gente era muy inferior al promedio argentino si uno pudiera decir así espero que solucione para mostrar la gráfica pero de alguna manera va a ser en vivo ver cómo podemos obtener los 8 reportes que tienen impreso ahí y que obviamente nos permite de manera simple y externa hacer lo que habitualmente debería ser uno en el procesador de locura yo soy el jefe de la unidad ya pero soy el jefe cuando falta Sovallanova o el equipo pero para los demás no hacen caso cada uno que cada cual hace lo suyo aunque se unía y no siempre se identifica al paciente ni se coloca en la edad espacional se hace sobre el blanco una ecografía que se interpreta ahí bien hecha pero en términos generales entonces tenemos problemas en algunas cosas de procedimiento y es que si alguien toma esto y sigue las indicaciones de ahí vamos a compararnos al menos en el informe ya el informe dice abajo que la responsabilidad es de quien realiza y firma este documento porque si alguien hace mal uso clínico por mal juicio clínico de esto me van a comparar mi que con la medición en el informe es de una espada que ese es el operador el auto es bueno depende del conductor así decía Hugo de cierto pero la bomba yo creo que vamos a llegar si mira me dice la señorita que que se puede que tú podrías hacer una después tranquilo ahí en este buco hacer un video tutorial y se sube anexo a la presentación después entonces lo hace tranquilamente y se sube y se pega a la presentación yo les agradezco a su exposición y a todos ustedes su presencia muchas gracias 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 Gracias.